Los viernes a las 17, frente al tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez. Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Abreo de Ipor y Turigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto, arroba, estanterías pavón, punto com, punto bar, o por teléfono, llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada. Y ahora la columna Jaque de Damas, dedicada a la argentina Marisa Suriel, por nuestra amiga Adriana Jiménez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Carlos, pensaba en el año 1982, ¿te acordás? Fue el año de la Guerra de Malvinas, del Mundial de España y de Maradona en Barcelona. En ese año murió su bel día, Spielberg estrenó la película E.T., Michael Jackson su disco Thriller y las películas Carrosas de Fuego y En Busca del Arca Perdida, arrasaron con los premios Oscar. Marisa Suriel nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de agosto de 1982. Debido a que su papá era un entusiasta jugador de ajedrez, el tablero y los trebejos eran algo habitual en su casa. Por eso ella, a los nueve años, aprendió a jugar, actividad que también compartía con Alejandro y Silvana, sus hermanos. Su papá en ese momento decidió contratar a un profesor para que los niños Suriel tomen clases particulares y para eso eligió al maestro Fide Gustavo Águila, quien hoy es el presidente del Club de Villa del Parque. A partir de ese momento comenzó su pasión y su recorrido que aún continúa. Primero fueron los torneos escolares que se hacían los días sábados, tiempo después los torneos cooperativos donde toda la familia tenía participación. Luego llegó el Campeonato Argentino Sub-12 en 1994, donde empató el primer puesto. En el año 2000 ganó el Sub-18 y pudo viajar al Panamericano en Brasil, donde salió segunda, y luego al Mundial que se jugó en Oropesa del Mar, municipio de la Comunidad Valenciana. También en ese año participó por primera vez en una Olimpíada en Estambul, representando a nuestro país. Bueno, esa fue la primera de las nueve de las que participó. En la última Olimpíada que se disputó en Chennai, India, Marisa, no solo fue el primer tablero del equipo nacional, sino que también fue, de alguna manera, la referente, debido a que era la jugadora más experimentada y con más trayectoria. Y ya que estoy en el tema olímpico, me parece interesante mencionar las tablas con negras que hizo con la jugadora estrella de la Olimpíada, la India, Hampi Koneru, y también mencionar la brillante victoria que obtuvo frente a Ángela Kegay de Singapur. Marisa, que fue campeona argentina en 2005 y en 2012, en 2007 fue la primera argentina en ganar un campeonato continental. Con respecto a ese torneo, Marisa tiene varios recuerdos y una anécdota muy linda que me contó así. Llegada la última ronda, la maestra venezolana Saray Sánchez Castillo iba al frente con medio punto más que yo. A ella le tocó jugar contra Carolina Luján en la última ronda y a mí contra Estefi Amet. Carolina Luján, que no tenía chances de ganar el torneo, me dijo, no te preocupes porque ella a mí no me va a ganar, vos encárgate de ganar tu partida. De más está decir que Marisa ganó y que Carolina Luján hizo tablas con Sánchez Castillo, dando lugar a un desempate. Marisa recordó también con afecto a Claudia Mura y a Pablo Ricciardi, que la acompañaron y la ayudaron en los momentos previos a esa partida decisiva. Otro recuerdo muy lindo que me compartió fue la partida que jugó contra la gran maestra Ana Eugenina en la primera ronda de las Olimpiadas de Dresde en 2008. El equipo olímpico tuvo que jugar contra el equipo ucraniano, que era el anterior campeón olímpico en la mesa 1. En esa oportunidad, Claudia Mura, Carolina Luján y María de los Ángeles Plaza Ola habían finalizado en tablas. El match dependía del resultado de la partida de Marisa, ya que si ella perdía, se perdía el match. En una partida inolvidable, ella también hizo tablas y el match resultó empatado. Nuestra protagonista de hoy, que es una de las grandes jugadoras de nuestro país, se recibió hace unos años de contadora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella divide su tiempo entre su profesión y el ajedrez. Me contó que tomó clases con Alejo de Dovitis y recordó en detalles los tres campeonatos mundiales en los que participó. También hablamos sobre la partida en la que venció a la gran maestra china Xao Zui en el Mundial del 2015. Marisa, que es maestra internacional femenina, sueña con obtener la norma de gran maestra femenina. La jugadora del club de Villa del Parque, desde hace 11 años, está en pareja con Juan Pablo. Él, además de acompañarla, también participa en muchos de los torneos. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.